La Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la carrera de enseñanza del inglés para primer y segundo ciclo les da la bienvenida al webinario Adecuaciones Curriculares ¿Qué son? ¿Quiénes las aplican? A cargo de la Magister Shirley Ruiz Vega. Este webinario forma parte del cuarto seminario para profesionales en la enseñanza del inglés promoviendo ambientes educativos más inclusivos organizado por la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo. Para iniciar la actividad les comentamos primeramente que la dinámica seguirá haciendo de solicitarles que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados para evitar interrupciones durante la exposición. La persona especialista realizará su presentación. En algún momento ella habilitará un espacio para algunas preguntas y también las personas participantes tienen a su disposición el chat de Zoom para escribir todas las consultas o interrogantes que tengan para la especialista. Les solicitamos que vayan, que verifiquen por favor que estas consultas sean hechas para todos, para todas las personas. Les pedimos también que si por razones de tiempo no se pueden evacuar todas estas consultas o preguntas, también tengan la seguridad de que las mismas serán atendidas por la persona especialista y mediante correo electrónico se enviarán las respuestas a las personas participantes. La expositora del webinario, adecuaciones curriculares, qué son y quiénes las aplican, la Magister Schilde Ruiz Vega inició su experiencia laboral en el Centro de Enseñanza Especial de Cartago en donde tuvo la oportunidad de trabajar con niños y niñas desde los 4 a los 12 años con distintas condiciones de discapacidad, adquiriendo así una amplia experiencia en el trato de personas con discapacidad cognitiva, motora y emocional. En años más recientes, Shirley ha enfocado su aprendizaje y experiencia al servicio de los y las docentes del sistema educativo general básico con el fin de trasladar a estos profesionales conocimientos para que logren poner en práctica estrategias y técnicas educativas que les permita dar una mejor atención a todos los niños y niñas que hoy por hoy están incluidos en las escuelas regulares. Shirley es y ha sido una docente que se caracteriza por su colaboración y apoyo a la comunidad educativa, un motivo por el cual siempre se encuentra anuente a atender a diferentes profesionales con consultas referentes a la educación especial. Le damos una cordial bienvenida a la Magister Schilde Ruiz Vega. Muchísimas gracias, todo un honor y un gusto, un placer poder trasladarles un poquito de información y de ese conocimiento que con los años uno va adquiriendo en esta hermosa área de la enseñanza y la educación y pues todavía más para mí que es enfocada a la educación especial, ¿verdad? Entonces es como el puntito ahí que siempre tienen todos los docentes, todos los profesionales en educación que si bien estudian para enseñar, cuando les hablan de educación especial tienden a tener ese susto porque asocian que no se puede o que va a ser diferente. Entonces, darles mi apoyo, ¿verdad? Desde mi visión como profesional en el área, ¿verdad? De la atención de personas con necesidades educativas especiales es siempre un gusto y un placer. Bueno, para iniciar, mucho gusto, ¿verdad? Ya me presentaron, mi nombre es Shirley. Actualmente trabajo en la dirección regional de Cartago, en la escuela de Cartago, en la escuela de Orozi. Este, yo vivo acá en la zona de Paraíso, una hermosa zona, ¿verdad? Este, y ahorita estoy atendiendo un servicio de apoyo en problemas de aprendizaje. Ok, vamos a entrar, ¿verdad? Es un poquito técnico, ¿verdad? Este, terminología, como la teoría, como lo importante para todos los que, bueno, en este momento tal vez estén trabajando ya a nivel de Ministerio de Educación Pública, todos los que tienen el sueño, el interés de entrar al Ministerio de Educación Pública a trabajar. Y también, pues, para todos aquellos que trabajan a nivel privado, siempre es importante, ¿verdad? conocer y estar al tanto de todo lo que es la parte de, de, de las adecuaciones de niños con, con alguna discapacidad, pues, a ellos los protege un sinfín de leches, ¿verdad? Entonces, no queremos, este, terminar violentando sus derechos. Este, ok, bueno, hoy vamos a hablar de las adecuaciones curriculares. Es un término muy amplio, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Quiénes las aplican? Es, es parte de las, de las incógnitas que siempre, que siempre se dan, porque especialmente, si visualizamos ustedes que son profesionales de, de la lengua extranjera, nunca están seguros y, bueno, yo tengo que, a mí me corresponde, ¿verdad? Entonces, generalmente pensamos que, que eso es tarea del maestro de primero y segundo ciclo y, pues, no, es, nos corresponde a todos, no importa la materia que impartamos. Si estamos dando educación, este, al niño y él se requiere algún apoyo, se lo tenemos que dar, ¿ok? Siguiente. Ok, para, para, para caer, llegar al punto actual, ¿verdad? Un poquito de, de, de cómo es, cómo inicia toda esta aventura, ¿verdad? De la educación especial en el sistema regular. Ok, nos vamos al año 1994, cuando Costa Rica asiste a la conferencia mundial de, eh, sobre necesidades educativas especiales, ¿verdad? De acceso y calidad. Se firma la declaración de Salamanca en el marco de las acciones de las necesidades educativas especiales. Y, a partir de ahí, este, eh, personeros, ¿verdad? Eh, específicos de la educación en Costa Rica, ven la idea de una educación para todos. A partir de todo lo que en esta conferencia se habla, nace esta idea de que la educación debe de ser para todos, de igual manera, con o sin discapacidades, ¿verdad? A partir de esta conferencia, bueno, estas personas que asisten, vienen con sus ideas, empiezan a, a trabajar a nivel de altos estratos, ¿verdad? Eh, a formar, eh, algo que, que legalice o que respalde la educación para todos. Y, este, en 1996, este, se establece la ley 7600, que es como el inicio, el que da pie a proteger los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley se aprueba, eh, eh, en 1997, eh, para ser efectiva a nivel de educación en la sesión del Consejo Superior de Educación, 18 del 97. Es a partir de ahí, entonces, que, que se nace la idea de apoyos curriculares en el sistema regular, ¿verdad? Ahí empezamos a, a, a atender las necesidades que van presentando nuestros estudiantes, que se encuentran ya en el sistema regular, y damos la apertura a estudiantes que no se encuentran en el sistema regular, que generalmente, que generalmente, para ese entonces, solo se ubicaban en centros de educación especial, y que pueden, por sus capacidades, eh, estar en el sistema regular, con esos apoyos. Por ahí tenemos, bueno, el 2013 es una, una fecha clave, ¿verdad? Porque, en el 2013, eh, se hace el, el informe del Estado de la Nación en la educación, y, bueno, si ustedes ven, del 97 al 2013, eh, solo tenemos, eh, firmado y aprobado, este, la ley 7600, que si bien, este, eh, algunos tal vez la hayan leído, hayan inspeccionado un poquito la ley, y es, es, es muy abierta, no es muy concisa, para efectos de educación, es, es muy, como todas las leyes en este país, muy a la interpretación de, de por donde la queramos ver, ¿verdad? Entonces, este, este, resulta que en este estado, de, este informe del Estado de la Educación, en el 2013, pues, de ahí, eh, se nota a nivel de, de educación, que, lo que es, este, apoyos educativos, se fueron al cielo. Bueno, de la población estudiantil que se estaba atendiendo en ese momento, se, se tenía alrededor de un 50% de estudiantes con apoyos educativos, entonces, pero, ¿qué es lo que está pasando, verdad? ¿Qué, qué, qué, qué fue? ¿Cómo se dio? ¿Cómo, cómo, cómo es que se llega a tantas necesidades? Si antes no se daban tantas necesidades, ¿verdad? Entonces, hace que, 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 que estos personeros del MEP, que estudian todas estas situaciones, se, se empiecen a, a cuestionar, eh, qué es lo que está pasando, se necesita como una línea, y ahí, este, en ese año se establece específicamente una, una circular, que es la que ahorita está vigente y de la que vamos a hablar más adelante, eh, donde se aclara cuáles son los apoyos que se deben de dar, a quiénes hay que dárselos y cómo hay que dárselos, ¿verdad? Siguiente. Antes de, este, caer en el punto, ¿verdad? De lo que nos, nos, nos trae y ver qué es lo que ahorita es, es legal o es lo que tenemos que respetar a nivel de educación pública, este, bueno, vamos a ir a la actualidad porque estamos muy relacionados. Si ustedes pueden notar, este, ahorita, como les acabo de decir, la, la circular vigente sobre apoyos educativos es del 2013, ya estamos en el 2020, hace siete años, ¿verdad? Entonces, igual que cuando empezaron del 97 al 2013 pasó mucho tiempo y, y algo estaba pasando, actualmente ya pasó mucho tiempo y algo sigue pasando. Entonces, bueno, el año, el año antepasado, en el 2018, este, se firma el decreto 4955, que es, este, el establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el sistema educativo costarricense. Ok, esto es lo que está vigente hoy en día. ¿Y por qué se da? Bueno, nace, a partir del 2008 se da la, la ley 8661, que es la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, en donde ellos, este, empiezan a pelear por sus derechos, porque sienten que a pesar de que se, se, se hizo una apertura en la educación, no es, no es equitativa aún, no es para todos, el docente como tal de primero y segundo ciclo no, no está brindando los apoyos o dando la educación acorde a las necesidades de estas personas, entonces ellas empiezan a, a, a influenciar para que esto cambie y que se respeten más los derechos. ¿Por qué? También hablamos de la, la ley fundamental de la educación, que habla que la educación es para todos, ¿verdad? Es, este, toda persona que, que, que habita en el territorio Costa Rica, tiene derecho a la educación hasta los 15 años, es totalmente gratuita, es un derecho y es un deber, entonces en ningún lado de la ley dice que es exclusiva para personas sin discapacidad, o sea, no, entonces hay que respetarlo. Entonces, por todas estas, este, situaciones, denuncias y influencias que generan, este, de personas que están a favor de los derechos de las personas con discapacidad, es que no les queda de más al MEP y al Estado de, de, a la República de Costa Rica, aprobar este decreto en el que se establece la, la inclusión para todos, ¿verdad? La, la educación debe ser abierta y debe ser para todos y no podemos condicionarla a una situación específica de discapacidad. Siguiente. Ok, bueno, ahí está la ley fundamental de la, de la educación, que es la 2160, que habla que la educación es un derecho para todos, lo único que se tiene en nuestro país es que vivir en este país, entonces, no importa ni siquiera nacionalidad, es derecho y es deber, si es menor de edad, de recibir, este, la, la educación pública. Ok, siguiente. Y nos vamos, ¿verdad? Al meollo del asunto. Resulta, bueno, que actualmente, hoy por hoy, para hablar de adecuaciones curriculares, ya sean significativas o no significativas, a nivel de MEP, a nivel de educación pública, la circular de VM-AC-003-2013 es, este, la que, la que nos, nos está rigiendo en este momento. Esa es como quien dice la, la Biblia para los apoyos. Eso es lo que dice que hay que hacer, cómo se hace, cuándo, dónde se hace, ¿verdad? Está este circular, bueno, se llama alineamiento sobre apoyos curriculares y de acceso para la atención de necesidades educativas del estudiantado de educación general básica y educación diversificada. Y ahí, quiero hacer un pequeño detalle porque, bueno, si ustedes notan, no sé si todos los, los, este, las personas que están aquí participando son exclusivamente profesores para la enseñanza del inglés en primero y segundo ciclo, pero, este, también pueden que tengamos para preescolar, igual, creo que por ahí habían, se habían incluido gente de, de preescolar. Es muy importante que tomen en cuenta que, si bien aquí está circular, dice que es para el estudiantado de la educación general básica y educación diversificada, que para efectos populares sería primero, segundo y tercer ciclo, ¿verdad? Ahora, tenemos que actualmente tomar en cuenta que esto incluye el nivel de preescolar, ¿por qué? Ahí no se incluyó porque para el 2013 la educación preescolar no era obligatoria. Hace cuatro años, 2016, 2017, se establece que la educación preescolar es obligatoria y al ser obligatoria, debe de respetarse también los derechos de estos niños en cuanto a lo que son apoyos curriculares. Entonces, si bien el nombre no dice que se incluya a la gente de preescolar o los estudiantes a nivel de preescolar, hoy en día se debe tomar en cuenta los estudiantes de preescolar. Siguiente. Ok, vamos a ver. ¿Qué son adecuaciones curriculares? Ok, cuando hablamos de adecuaciones curriculares hablamos de apoyos educativos en general. Cualquier apoyo que mi estudiante requiera para acceder a la educación o al aprendizaje que yo le estoy dando dentro del salón de clases y, bueno, ahorita en nuestra nueva modalidad virtual, si yo tengo que darle un apoyo diferente que sea específico para ese estudiante, ya eso es una adecuación no significativa, pero una adecuación. ¿Por qué? Porque ya yo le estoy dando ese apoyo. Entonces, adecuaciones curriculares viene a ser un sinónimo de apoyos educativos. Pueden ser de varios tipos. Hablamos de apoyos a nivel de materiales, apoyos a niveles tecnológicos, apoyos personales, apoyos organizativos y apoyos curriculares, que ese último punto es el que toca ya el currículum o el programa educativo. Cuando hablamos de apoyos materiales es cuando le tenemos que dar a un niño, qué sé yo, un adaptador, por ejemplo, porque el niño no sabe tomar bien el lápiz y eso hace que su escritura sea poco legible. Entonces, bueno, yo sé que el docente del servicio de apoyo me dijo, bueno, este chiquito necesita un adaptador, entonces ese es un material. Otro más, por ejemplo, de la cotidianidad del aula, este chiquito es un niño muy visual y se beneficia si todo lo que yo le doy lo acompaño con imágenes. Entonces, le estoy dando un apoyo extra. Si no lo hago con el resto del aula y doy esas imágenes solo a ese niño, ese es un apoyo material que a él le doy. O por el contrario, si estamos hablando de un niño que tiene un compromiso cognitivo y que su etapa todavía está a nivel concreto, entonces a ese niño yo le voy a enseñar, qué sé yo, las frutas y a él le llevo frutas de estas que venden generalmente en tiendas populares, es verdad, de muñequitos muy similares al concreto o fotos o incluso la fruta como tal, eso es un apoyo material. Cuando estamos hablando de apoyos tecnológicos, nos referimos a todo lo que es tecnología, el acceso a las TICs. Generalmente este tipo de apoyos tecnológicos se les brinda a estudiantes con compromisos motores, niños con parálisis generalmente o con alguna lesión a nivel motora que no le permite realizar movimientos para hacer trazos y producir la escritura, pero hoy en día tenemos tecnología y si el niño puede hacer su escritura por medio de un teclado, pues ese es el apoyo que se le da, ese es el apoyo tecnológico. Cuando hablamos de apoyos personales, hacemos referencia a la persona que acompaña a ese estudiante en el aprendizaje, pero esa persona debe ser una persona especialista, por ejemplo, cuando al estudiante lo acompaña la docente del servicio de problemas de aprendizaje, al estudiante lo acompaña la docente de dificultades cognitivas, al estudiante lo acompaña la docente de problemas emocionales y de conducta, al estudiante lo acompaña la docente de terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, dificultades visuales, audición y lenguaje, un sinfín, ¿verdad? Pero es acompañado el proceso educativo por una persona especialista, esos son los apoyos personales. Cuando hablamos de apoyos organizativos, entonces ahí sí estamos hablando de, digamos, contexto de aula, que lo ubicamos adelante, que lo ubicamos lejos de la ventana, que lo ubicamos cerca de la ventana porque requiere luz, que lo ubicamos atrás porque necesita menos distractores, que lo ubicamos adelante porque necesita espacio para salir pronto, etc. Y ya cuando hablamos de apoyos curriculares son los que hacen referencia a que hay que disminuir, priorizar o adaptar el programa de estudio. Estos apoyos pueden ser extensos o pueden ser intermitentes, ¿a qué se refiere con extensos? Que se tienen que dar siempre. O sea, al estudiante, si yo le quito, por ejemplo, la adaptación del programa curricular, no, no va a poder con un programa regular, ese es un apoyo extenso. Pero un apoyo intermitente, por ejemplo, aquel niño que estaba en la etapa concreta, que necesitaba material más concreto, pero ya, este, usualmente ya se maneja bien y podemos, este, hacerle dibujos o solo alguna imagen por ahí o que ya logra entender el concepto de forma más abstracta. Generalizados son aquellos, este, apoyos que se tienen que dar no importa dónde sea y cuándo sea. Que el estudiante lo requiere en la clase de español, de inglés, de música, de educación física, por ejemplo, se me ocurre un niño con parálisis que requiere un apoyo tecnológico como la computadora para su comunicación o una tabla de comunicación. Es un apoyo generalizado porque el niño tiene que comunicarse, no importa en qué clase está, la necesita, entonces hay que dárselo siempre, eso es un apoyo generalizado y restringido, pues es el contrario, ¿verdad? Un apoyo que lo necesita en algunos momentos, por ejemplo, a nivel emocional, chicos, con trastornos emocionales que necesita un espacio de relajación para cuando se disparan conductas disruptivas, pero no están así el 100% del tiempo que están en el periodo lectivo, sino que es cuando se da, entonces es ocasional o restringido. Siguiente. Ok, tenemos tres tipos de, ahí podemos pasar las tres, ok, tres tipos de apoyos. Está las no significativas, las de acceso y las significativas. En las no significativas vamos a tomar en cuenta a todas aquellas que son los materiales, los organizativos, ¿verdad? Que son como para la cotidianidad. Aquellas de acceso son aquellas como ya la del uso de tecnologías o incluso la modificación del espacio o de mobiliario, por ejemplo, el que hay que hacerle al estudiante un pupitre diferente porque tiene un compromiso motor que no le permite estirar este de la mano, entonces tiene que tener su mesa con unas medidas específicas según lo que el terapeuta ocupacional haya indicado, ¿verdad? O por ejemplo, pues las rampas de acceso, todo eso va en las de acceso. Y las significativas son exclusivas a las que ya cuando hablamos de las PAY, ¿verdad? Las famosas PAY que ya tenemos que hacer una adaptación, una priorización del programa de estudio. Siguiente. Ok, adecuaciones curriculares. ¿Quiénes las aplican? Bueno, resulta que las aplica el docente. ¿Cuál docente? El que está enseñando al estudiante, no importa la materia que dé. En este caso de ustedes que son de lengua extranjera, si el estudiante requiere de un apoyo, una adecuación curricular, sea significativa, no significativa o de acceso, ustedes la tienen que aplicar. Todos. Si el estudiante requiere apoyos permanentes, la requiere en todas las clases, entonces la tiene que aplicar el de música, el de religión, el de inglés, el de informática, todos. Si el estudiante tiene por el contrario apoyos no generalizados, entonces ahí se va haciendo la medición de cuándo y en qué momento se va a necesitar. Pero el que la adecuación la aplica, todo docente que tenga que dar la educación a ese estudiante. ¿Cuándo la va a aplicar? Bueno, durante el periodo lectivo, cuando así lo considere. Siempre va a tener que seguir los pasos vigentes, ¿verdad? De la circular. Lo que establece la circular, DVM AC003-2013, viene claro, específico, cómo se aplican los apoyos, cómo van subiendo de intensidad, ¿verdad? Entonces, los vamos a aplicar según nuestro criterio técnico, docente, profesional. Y cuando nosotros consideramos o si tenemos duda, pues buscamos un especialista en el área de educación especial y vamos a darle el seguimiento de acuerdo a lo que esa circular establece. Las vamos a aplicar siempre que estemos dando clases, siempre que estemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿En dónde? Bueno, pues en el centro educativo. Hoy en día, pues no estamos en los centros educativos. Entonces, pues igual tenemos que seguir dando los apoyos a distancia, ¿verdad? De acuerdo a la nueva modalidad. Pero, y estos apoyos van a variar. Porque por la nueva modalidad, pues los apoyos ya no son los mismos. O sea, que el niño que se altera con mucho ruido, mucha gente, pues posiblemente ahora que está solito en su casa, ya sus apoyos no los requiera, ¿verdad? Pero siempre que se necesite en el proceso educativo, ahí es donde se va a brindar. Siguiente. Para efectos del ente regulador o supervisor de la aplicación de esos apoyos, siempre tiene que haber alguien que esté al pendiente de que el niño esté recibiendo lo que legalmente le corresponde, ¿verdad? En este caso es el comité de apoyo educativo. Bueno, a nivel de educación pública, pues es oficial. Hay un comité en las escuelas y en los colegios. Incluso a nivel de preescolares que no son, que son independientes, que no están asociados a un centro educativo. Esos preescolares también tienen su comité de apoyo, no pagado, pero tienen su comité de apoyo. Y cuando hablamos de centros privados, generalmente si la escuela es una escuela grande y tiene, pues, un nivel, ¿verdad? Y de popularidad, no se juegan el chance, tienen su comité de apoyo, ¿verdad? Entonces el comité de apoyo es el ente que vigila, que supervisa que los y las docentes estén aplicando los apoyos del estudiante. ¿Cuáles los que el estudiante requiera? ¿Quién los determinaba? El docente, ¿verdad? Y cómo se evidencian esos apoyos. ¿Por qué? Porque no es solo que yo los aplico en el aula, porque es muy interesante. Yo siempre le digo a mis compañeras y compañeros docentes que ustedes en su cotidianidad en el aula hacen de todo. Y les dan de todos los apoyos sabidos y para ver a sus estudiantes, pero no los dejan evidenciados. Y para efectos de, de, en este país, que todo es posible demanda legal y más si hablamos de educación, ¿verdad? O sea, todo tiene que quedar escrito y lo que esté escrito es lo que evidencia que hice, ¿verdad? Entonces ustedes como docentes en el aula hacen de todo muy lindo y hacen todos los apoyos y todo, pero no hay ningún documento que diga que le están dando esos apoyos a esos estudiantes. Entonces, ¿cómo lo evidenciamos? Pues bueno, a nivel de MEP, hay un documento que esa circular establece, oficial, que está incluso en el expediente del estudiante, ya viene en el formato establecido y todo, es un documento oficial, que se llama registro de apoyo. ¿Ok? Cuando nosotros le damos un apoyo a un estudiante, tenemos que registrarlo. ¿Dónde? En ese registro de apoyo. Ahí es donde el comité, el padre de familia y el resto de los docentes que acompañan la educación de ese estudiante se dan cuenta que ese niño requiere o está recibiendo algún apoyo educativo, alguna adecuación. ¿Por qué? Porque ahí está ese registro de apoyo. Ese registro de apoyo lo debe llenar el docente que brinda el apoyo. Por ejemplo, para efectos de materias, en primero y segundo ciclo se tiene que hacer uno por materia, porque los apoyos pueden variar, no necesariamente, pero podrían variar dependiendo de la materia. Pero para efectos del resto de materias complementarias, lengua extranjera y las demás, si el estudiante requiere los apoyos en sus materias, ustedes también llenan registros de apoyo. Y ahí es donde yo voy a poner si es no significativas y generalmente de acceso. Cuando hablamos de adecuaciones significativas, entonces, además de ese registro de apoyo, que es como el documento oficial, tenemos que agregar la PEI, que es la priorización, ¿verdad? El programa educativo individualizado del estudiante, donde yo elijo del programa que estoy dándole a mis estudiantes de tercer grado, cuáles contenidos ese niño es capaz de desarrollar. Y entonces pongo esos exclusivos, esos se le entregan al comité de apoyo, ellos me los avalan, y queda plasmado en el expediente del estudiante. Esa es la evidencia de que yo a ese estudiante le he dado los apoyos correspondientes como docente. Siguiente. Tal vez en este momento me permito abrir un espacio de unos cinco minutos para evacuar preguntas puntuales que podamos hacer antes de pasar a la siguiente sección, Shirley. Perfectísimo, sí. Sí, le solicitamos que todas aquellas personas que tengan preguntas, que levanten la manita para llevar un orden. Tenemos unos cinco minutos para este espacio antes de seguir adelante con el video. Y nada más para aclarar que siempre tendremos el espacio de preguntas al final de la presentación, ¿verdad? Sin embargo, si tienen oportunidad y tienen alguna pregunta de lo que se ha visto hasta ahora, levantan la mano e inmediatamente el especialista les responderá. Tengo una pregunta, Shirley. Dígame. Acabas de explicarnos que el que hace la aplicación de las adecuaciones curriculares es el docente, el docente de la materia. En este caso, nosotros los docentes de inglés somos los que determinamos el tipo de adecuación que el niño debe necesitar. Sin embargo, hay un elemento importante en el proceso educativo que se llaman los padres de familia. Hay padres de familia que llegan a la clase de uno el primer día de clases y le traen ya el expediente listo y casi que el plan listo. Y casi que le dicen a uno cómo uno tiene que abordar a su hijo y cómo tiene que hacerlo y por qué tiene que hacerlo. Eso está magnífico, que los padres estén involucrados y sepan cómo sus hijos deben proceder, pero a veces no entienden que el que tiene la decisión es uno. O sea, que el docente es el que va a determinar cuál va a ser el plan y cuál va a ser el abordaje. Es más, en mi experiencia, en mi experiencia humilde, ha sucedido que viene un papá con un perfil de un estudiante con adecuaciones, pero el funcionamiento del estudiante con uno cambia. ¿Por qué? Porque las metodologías son diferentes. La persona es diferente, entonces puede ser que ese chico que no le funcionaba a cierto compañero sí le funcione a uno. O al revés, funcionaba muy bien con un compañero y puede ser que con uno no funcione. Estoy hablando de funcionamiento en el sentido de la asignatura. Entonces, se puede en ese caso, cuando ya hay un documento oficial que dice, viene del año anterior, y yo como docente justificar y decir, el chico está funcionando muy bien, el chico está logrando los objetivos, el chico está, uno, dos, tres, cuatro, uno lo justifica, lo envía al comité de apoyo y puede seguir con su plan, ¿sí o no? En general, mira, para efectos de aquí la región de Cartago, hay una circular que enviaron las compañeras asesoras hace unos años atrás, en los que incluso establecían que el docente de materias complementarias no tiene que justificar que presente o no una adecuación o un registro de apoyos para su estudiante. Sin embargo, a nivel ya de centro educativo, cuando estamos hablando de centro educativo, pues el comité de apoyo generalmente lo forma, además de las docentes y docentes de primero y segundo ciclo, las docentes o docentes de educación especial, y generalmente, bueno, si hay servicios de educación especial, es porque hay niños con necesidades, entonces esos docentes de educación especial saben cuáles son esas necesidades del estudiante, entonces ahí entra en juego, ¿verdad? También el criterio del compañero docente, especialmente aquel de educación especial, que tiene a Juancito, que Juancito está con la niña María en segundo grado y que el profe Tobías es el teacher de inglés y dice, él no necesita nada, pero viene la niña de educación especial y dice que Juancito es su alumno y que está a punto de abrírsele una adecuación curricular significativa porque Juancito no sabe leer ni escribir todavía, ya estamos terminando el año, ya vamos para tercero y Juancito no sabe, pero ni las vocales. Entonces, ahí sí entra en discusión cómo vamos a trabajar la parte de inglés, qué es lo que sucede, que para efectos de, y ahí es muy importante que también los miembros de los comités de apoyo estén siempre actualizados con respecto a cómo funciona cada materia, cuál es el programa de cada materia, porque por ejemplo, a nivel de inglés sabemos que el primer ciclo, lo principal o el objetivo ideal del programa de estudios es desarrollar vocabulario en nuestro estudiante, no es fundamental que el estudiante nos escriba en inglés. Entonces, yo por ejemplo, que soy de educación especial, y sé que Juancito todavía no ha aprendido a leer ni a escribir, verdad, pero que tiene una comunicación oral formidable, a él se le puede dar mucho el idioma, y posiblemente no logre escribir en inglés, pero te puede hablar todo lo que quieras, y te puede entender todo lo que quieras en inglés, y entonces, bueno, yo te puedo avalar, si es que, bueno, él trabaja con imágenes, omite un poco las palabras, pero al final de cuentas obtiene de Juancito la respuesta que quiere, que es que aprenda el idioma a nivel oral, y no estamos trabajando la parte verbal, la parte escrita. Pero cuando entramos a un segundo ciclo, viene el programa y dice, ahora sí, tenemos que empezar a trabajar la parte de producción escrita a nivel del idioma, de verdad, entonces, si Juancito ya va por cuarto grado, y todavía no se saben ni las vocales, ahí yo sí vengo y te digo, teacher, bueno, yo te entendí, primer ciclo, y que Juancito habla muy bien y todo, pero ¿cómo vamos a trabajar ahora la parte de producción escrita? A nivel de inglés, si Juancito no sabe escribir ni leer. Entonces, ahí sí entra en juego esa parte, de verdad, de tanto como los entes supervisores de cada centro educativo, saber muy bien cómo funciona cada programa y qué se espera, cuáles son los objetivos que el MEP está pidiendo, el desarrollar cada programa de estudio de cada materia, también entra en juego, verdad, las particularidades de cada estudiante. Es muy, muy, muy importante tomar en cuenta eso. Y por otro lado, la parte que estabas comentando, de que el papá, no, hoy en día los papás todo lo saben, todo, ¿verdad? Y ellos manejan leyes hasta más que muchos profesores. Sin embargo, uno es el que tiene el criterio técnico, uno es el profesional, y ustedes como futuros docentes se tienen que empoderar y estar al tanto de lo que nos rige, de las leyes, de todo, y de hacerle ver al padre, ¿no? De entiéndose, pero primero tenemos que probar a ver hasta donde el niño es capaz de desarrollarse sin ningún apoyo. Y los apoyos se van a ir dando conforme se vayan dando esas necesidades que él vaya presentando en el salón de clase, ¿verdad? Es muy, muy importante, incluso la parte médica, porque tenemos papás que corren donde el doctor, donde el neurólogo, donde el psicólogo, y vienen con aquel documento donde el doctor puso que requiere adecuaciones significativas, si resulta que él no es pedagogo. Él es un doctor, ¿no? Yo le acato que hay que darle medicamentos, y hay que darse lo que tiene en un diagnóstico X, Y, Y, pero la parte de enseñanza, de pedagogía, somos nosotros los formados en esa área. Así que somos nosotros quienes podemos decidir si el estudiante requiere o no esa adecuación. Y ahí es donde uno como docente debe empoderarse y decir, o sea, yo soy profesional, yo estudié educación, y está en mi área, no un doctor me puede venir y decir que el estudiante tiene que dársele una adecuación X, Y, Y, Z, cuando ellos ni siquiera saben cuáles son esas adecuaciones. ¿Ve? Es súper importante tener eso siempre muy claro uno como docente. No sé si tenemos alguna otra duda, consulta. Vamos a atender una preguntita más de Marcela Castro para seguir adelante, pero les recuerdo que el chat está disponible y que siempre vamos a tener el espacio al final de toda la presentación para ir evacuando sus consultas. Entonces, Marce. Sí, buenas tardes. Bueno, mi consulta es una duda más bien porque al yo trabajar en escuela privada, más bien es la escuela la que a veces algunas profesoras dicen algo así como, ah, yo no le puedo hacer adecuación a este chiquito porque no lo han llevado a valorar donde un doctor. Y a veces yo siento que no necesitamos esa valoración. La del doctor es para la medicación, como dice usted hace un segundo. Y en todo caso, bueno, al ser un colegio privado tampoco no hacen adecuaciones significativas. Entonces, ellos hacen una forma. Yo sé que es legal que cualquier persona tiene derecho, pero aquí le dicen, mire, nosotros no estamos capacitados, pero al final no tenemos estudiantes con adecuaciones significativas. Pero para los no significativas, existe una creencia entre los profesores de que yo necesito que alguien más me diga que yo tengo que hacer la adecuación. Y creo que a través de la experiencia, uno con solo algo, déjeme al chiquito media hora y ya usted sabe a quién hay que hacerle, a quién no y qué tipo y más o menos. Pues hay casos de casos, ¿verdad? Habrán casos que, mira, no lo había notado, pero a veces es muy notorio y siento que es muy injusto esperar a que alguien más me lo diga y más cuando lo que me estoy pidiendo es algo pagado por afuera. Y no sé, ¿verdad que no debería ser así o es algo que es una percepción mía? Eso es muy común a nivel de centros privados, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, a nivel de centros privados, ellos tienen cierta libertad en el manejo de cómo quieren tener a su población. Entonces, por ejemplo, pues el MEP puede y debe tener ahí cierta influencia si el padre de familia pues va y pone la denuncia a la dirección regional correspondiente a donde se encuentre el centro educativo y entonces el departamento de educación privada y asesorías pedagógicas puede ir y hacer una visita, pero lo único que puede hacer es recomendar. No puede exigir porque en esa parte, a nivel legal, los centros educativos privados tienen totalmente libertad en eso. Sin embargo, lo que vos decís totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasa? Es que el docente, y espero que ustedes que están estudiando, se tomen muy a pecho esto. El docente es un profesional. O sea, estamos, llevamos años de carrera, nos estamos educando y preparando para, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen un criterio, ustedes tienen que tener certeza de que si ustedes visualizan, como vos decís, Marce, o sea, vos tenés experiencia y vos sabés que con un ratito que te quedas con estudiantes, a veces ese chiquito requiere o no un apoyo, pucha, tenés que tener la libertad de darle ese apoyo y muchas veces el docente, y mucho a nivel privado, nos esperamos a que haya un diagnóstico. Y yo, por ejemplo, le digo a mis compañeros y compañeras docentes de las escuelas, cuando me topo con eso, que me dicen, no, es que estoy esperando a ver si lo que tiene es ETEA. Y yo, ¿y cómo? ¿Para qué necesita que le den un diagnóstico para ver si tiene ETEA? Y para ver cómo lo puede ayudar. Entonces, yo les digo, ok, y usted sabe, en el diagnóstico el doctor le va a poner cómo le va a ayudar académicamente. Porque que yo sepa, el doctor le puede decir que le va a mandar medicamento, y eso a usted ni le fu, ni le fa. Lo más es que tal vez sea un chiquito muy hiperactivo y que lo haga estar más bien, más relajado en el aula, más tranquilo, pero los apoyos usted se los va a tener que dar con hiperactividad o sin hiperactividad. Y no tiene nada que ver con lo que el médico te diga, ¿verdad? Listo. Seguimos entonces, Shirley. Sí, aquí, bueno, a continuación les voy a pasar un videíto. Y me enfoqué mucho más en esto porque, bueno, ahorita al finalizar les voy a dar como unos detallitos de los quesos que suenan en el viento que posiblemente tienen que darse y que sí se van a dar, pero todavía no estamos, ¿verdad? 100% seguros. Les estoy poniendo un videíto que hicimos con respecto a cómo se llena el registro de apoyos. Acuérdense que el registro de apoyos es como lo que me respalda a mí como docente, que yo le estoy brindando el apoyo al estudiante. Entonces, es como lo principal. Tenga adecuación curricular significativa o no significativa, ese registro de apoyos tiene que estar en el expediente. Entonces, es así como rapidito, como más o menos se llena. Listo. Listo de apoyo. ¿Cómo se llena? Tenemos un formato establecido previamente por el MET y es el que nos debemos de acoger. En su primera columna, tenemos que escribir la descripción de nuestro estudiante durante nuestras lecciones, que vamos a anotar. Tenemos que tomar en cuenta su estilo de aprendizaje, ritmo de aprendizaje, periodo de atención, concentración, capacidad de análisis del niño. También, en toda la segunda parte, que son los apoyos, encontramos en la primera los apoyos personales, que serán las terapias, servicios de apoyo en educación especial, psicológicos o psicopedagógicos que tiene el estudiante. Las dos columnas del centro hacen referencia a los apoyos curriculares y ahí es donde anotamos todos aquellos apoyos que le damos al estudiante durante las clases y las pruebas, como materiales, tiempo extra, cantidad de actividades a realizar, uso de fichas y de fórmulas, apoyos visuales y auditivos, materiales de relajación que se le permiten durante el periodo electivo. En la última columna, encontramos los apoyos de acceso y estos hacen referencia a todo aquel equipo mobiliario, tecnológico y de espacio que el niño requiere para acceder a su educación. Entonces, anotamos todo y todo lo que hacemos durante nuestras clases para que el niño logre salir adelante. La última columna es la de los resultados obtenidos. Debo pensar si funcionario y si debo cambiarlos y ahí anotar todo lo que se trabajó con el estudio. Perfecto. Bueno, en esta última parte, los resultados siempre tienen que responder a cada apoyo que di. Por ejemplo, si en materiales utilicé apoyos visuales o material concreto, entonces en los resultados tengo que poner, bueno, el estudiante logró acceder mejor a los aprendizajes, a los conceptos, a la materia vista, a los temas desarrollados, a partir del uso del material concreto, más se le dificultó todavía el uso con lo que fue solamente imágenes o apoyos visuales más semiabstractos, ¿verdad? Entonces, tiene que ir siempre una relación entre el apoyo que di en las columnas centrales con los resultados que obtuve de esos apoyos. ¿Qué sé yo? Pero si el estudiante le di más tiempo, entonces en los resultados puedo poner el estudiante no requirió de todo el tiempo que se le ofreció durante la resolución de actividades o pruebas. Punto. Muy, muy puntual, muy conciso, ¿verdad? Muy importante cuando hacemos redacciones, cosa que quiero retomar ahorita con ustedes, que apenas están formando, ¿verdad? Cuando hacemos informes ahorita, por ejemplo, las que están trabajando y estamos trabajando con lo que es virtual, estamos haciendo informes, bueno, a nivel de educación especial siempre hacemos informes descriptivos, pero las maestras y profesores de la educación general básica no, ustedes son meramente sumativos, ¿verdad? Entonces, se les complica un poco cuando tienen que hacer un informe ya descriptivo. Es muy importante siempre redactar en tercera persona, ¿verdad? No poner, yo le di, no. Se le ofreció, se le dio siempre, ¿verdad? Y tratar de evitar lo más posible el uso de términos negativos. Por ejemplo, el estudiante no reconoce las sílabas. Bueno, pero entonces, ¿qué reconoce? Bueno, reconoce las vocales y tal vez el fonema, por ejemplo, entonces, el estudiante reconoce las vocales y el fonema y requiere de apoyos para poder accesar a los demás fonemas. Por ejemplo, a nivel inglés, ¿qué sé yo? El estudiante todavía no sabe los colores en inglés. Bueno, del todo no sabe. Tal vez reconozca blanco. Ok, entonces, a nivel de colores, el niño reconoce el blanco con apoyo visual o guía verbal, porque tengo que darle como la pista de cómo empieza el nombre en inglés del color blanco. Sin embargo, requiere de apoyos para reconocer el resto de colores estudiados. Siempre tratar de dar los informes lo más positivo posible, ¿verdad? Bueno, creo que ahorita, bueno, estaríamos atentos a ver si tienen más dudas, consultas. Excelente. Entonces, agradecemos la exposición de la Magister Shirley Ruiz Vega. Y a continuación, el Magister Tobias Brizuela nos compartirá las consultas realizadas por las personas participantes. Adelante. Ok, Shirley, nos indica, nos indica Flor y Beth, la siguiente pregunta. Me solicitan que presente un informe de ciclo de los estudiantes de adecuación curricular significativa. ¿Existe una circular que indique cómo hacer este informe? Sí, claro, está exactamente en la misma circular, DVMAC003-2013, en la que cada cierre de ciclo para el estudiante que tiene adecuación curricular significativa, se debe hacer ese informe, porque para efectos de, y yo les voy a contar lo que viene por ahí, bueno, si ustedes recuerdan, bueno, un chico que tiene adecuación curricular significativa, es un estudiante que no completó el programa oficial, así de fácil y sencillo, no lo completa. Entonces, yo tengo que dejar un informe en el que diga qué sabe y qué no sabe ese estudiante, que hasta dónde aprendió y hasta dónde no aprendió, por qué, para efectos de, recuerden que si bien existen todo este montón de apoyos, y por ahí vienen los últimos chismes, ¿verdad? Para comentarles, este, un estudiante que tenga una adecuación curricular significativa no puede acceder a la educación superior, porque no tiene un programa completo de estudio a nivel básico, de primero y segundo ciclo de educación general básica. Entonces, estos informes son sumamente importantes, porque eso es lo que, a nivel de dirección regional, de donde se encuentra ubicado el estudiante, respalda que ese estudiante no completó el programa. Entonces, hay que hacerlo, y está el formato, nadie lo tiene que inventar, ni nadie le tiene, por ejemplo, para compañeros que nos están acompañando de otras regiones educativas, que no sea, por ejemplo, aquí de Cartago, que es la que yo manejo, se tiende a dar, ¿verdad? Que vieron un informe muy bonito que hicieron en el, no tenemos que coger ningún documento que no corresponda a nuestro espacio, y este, para efectos de este informe, está establecido, viene en la misma, este, en la misma circular, ahí está, viene, es como un informe integral para cuando se va a abrir la adecuación curricular significativa, que es muy básico, los datos personales del estudiante, un poco de la parte de desarrollo del estudiante, antecedentes, y al final la parte académica en cada una de las materias. Para efectos de inglés, ustedes, este, si el estudiante es de adecuación curricular significativa en todas las materias, las docentes de grado hacen todo el documento, llenan todo el documento, ponen la información correspondiente a sus materias, y ustedes, de inglés, le dan la información exclusiva para el área de inglés. Nada más, a ustedes, salvo que sea un estudiante que esté a cargo suyo, que usted sea la maestra o el profesor guía, ustedes solo hacen la parte, la sección correspondiente a la materia de ustedes. Pregunta número dos, está en el chat, dice Liliana Hidalgo, me gustaría conocer por qué es que los chicos de habla integrada no reciben clases de inglés en las escuelas públicas, si muchos tienen la capacidad de aprenderlo. Totalmente de acuerdo, a mí también me encantaría saber por qué no se les da ninguna materia complementaria. Los chicos de habla integrada, y rescato muchos de los que están ubicados en habla integrada, y por eso se ha venido dando la desaparición de las mismas, son niños que simplemente pueden estar en el sistema regular con una adecuación curricular significativa. Pueden acceder a todo el aprendizaje, e incluso, y bueno, les voy a contar por ahí, en una charla les estuve comentando a las compañeras cuando estuvimos hablando un poquito de qué íbamos a trabajar en esto, yo, mientras trabajé en la escuela de enseñanza especial, no soy buena en inglés, ahí medio mascusea, al guillo, ¿verdad? Pero me encantaba en la obra del círculo con niños con compromisos cognitivos severos, ¿verdad? Ya un compromiso un poquito más elevado, en las clases de inicio les cantaba en inglés, y les pasaba los colores en inglés, y les hacía los saludos en inglés, y hablaba mejor lo que les decía en inglés, bueno, con mi mala lengua igual ellos, ¿verdad? Pero se daban a entender, y yo siempre he pensado lo mismo, no entiendo por qué no se les da esa oportunidad, como a los de preescolar, recibir educación física, si es parte de lo que más se debe estimular en su desarrollo por esa edad. Esas son cosas que los de allá, en la área administrativa todavía no nos han comentado, porque las decisiones que toman. Chile, perdón, paréntesis, tendrá que ver con el tipo de educación, de institución, institución 2, 3, 4, la RUTBEL en San Pedro los estudiantes sí reciben, reciben música, reciben arte, reciben inglés, una lección. ¿En aula integrada? En aula integrada, correcto. Bueno, pues entonces Costa Rica... Pero estamos hablando de una institución 4, entonces me preguntaba si las instituciones 4 o 5 podrían tener por el horario, porque son de horario ampliado, ese tipo de beneficio, pero no sé si es que será... No sé si tal vez sea por la parte del horario regular, porque en realidad no se llama horario ampliado, por ahí es... Les dejo ahí esos... Ahí, este, a los compañeros y compañeras, la educación del MEP debe, y está afirmada desde el 97, que el horario regular de asistencia debe de ser de 7 a 2 de la tarde. Mal conocemos nosotros el horario ampliado, no, ese es el horario regular. Más bien a nuestros estudiantes se les está debiendo educación, se les está violentando en ese punto la educación, porque para el 2007, todos los centros educativos públicos debieron ya trabajar con la jornada regular. Y sí, posiblemente sea porque como están en jornada regular, tienen que cumplir con esas lecciones, entonces se les está metiendo esas lecciones, pero no importa la dirección, o sea, si es una escuela grande con horario alterno, igual no reciben, no reciben ninguna materia especial. Dice Alexandra, mi pregunta es, en educación privada es muy común que lleguen niños con adecuaciones no significativas que cuando empezamos a tratar al niño, nos damos cuenta realmente no la necesita, me refiero a tiempo adicional, etc. Entonces, como ya vienen con un documento, el docente no lo puede cambiar, y a veces se convierte en una alcahuetería. Tengo estudiantes que necesitan más tiempo, y son siempre los primeros en terminar, y hacen la prueba sin ningún problema. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, yo les voy a contar que para efectos de ese punto y de esos apoyos que en realidad son mínimos, está, y si ustedes, creo que aquí en alguna charla van a tener o ya tuvieron, y les van a hablar sobre el duda, resulta que eso es lo que ahora establece el MEP, y por ahí les voy a soplar ahora sí lo que les he venido prometiendo, resulta que en el MEP se está hablando mucho del duda, y todos estos programas que se llaman nuevos, pero ya no son tan nuevos, porque muchos están desde el 2014, se establecieron para desarrollarse en nuestro salón de clase con duda, ¿y qué es lo que pasa? Si yo como docente, no sé si aquí hay gente que estuvo ahora en la charla de Paris, y que estuvieron a escuchar de que las clases las tenemos que hacer interactivas, eso es lo que dice Dua, que nuestra clase, tenemos que quitarnos de la cabeza el tener la pizarra, ponerme a escribir, y que el chiquito esté sentado con un cuaderno y que copie, tenemos que quitarnos esa idea, tenemos que cambiar la forma de nuestros salones de clase, y hacer que el aprendizaje sea divertido y entretenido para nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué sucede? Si yo hago una actividad que sea más lúdica, más divertida para mi estudiante, estoy pasándole el conocimiento, y ese estudiante no va a requerir ningún apoyo, ni tiempo extra, ni uso de material específico para él, ¿por qué? Porque lo estoy generalizando, entonces, por eso les dije, muy importante, esos apoyos que doy exclusivo a ese estudiante, pero si yo como docente en el aula, soy muy dinámica, y utilizo mucho material concreto para todos, utilizo muchas actividades lúdicas para todos, salgo afuera y hago que los chiquillos corran y trabajen con todos, entonces, no tengo por qué poner esos apoyos, y adivinen, las adecuaciones se desaparecen, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde estaba ese estudio que les comenté, del tercero o cuarto estudio del Estado de la Nación, de que por qué se están dando tantas adecuaciones, porque queremos encasillar a los estudiantes a un punto, ¿verdad? A un estilo de aprendizaje, y no tenemos niños de todas las especies, de todas las clases, de todos los gustos y de todos los sabores, entonces, si yo como docente soy más activa y hago mi clase más atractiva, esas necesidades se van a desaparecer, ¿y qué me dice eso? Que nuestros estudiantes no son los que tienen las necesidades, sino que nosotros como docentes no les estamos dando una educación de calidad y accesible para todos. Yo les aseguro 100% que aunque haya una discapacidad cognitiva, una clase dinámica va a hacer que nuestro estudiante aún con un retardo mental severo aprenda. Punto. Y entonces, ahí viene el chisme. Esa circular que ustedes ven que es la vigente 2013, que habla de las adecuaciones curriculares, ¿verdad? No se ha actualizado. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer PACE. O sea, el único ente a nivel educativo que puede modificar los programas de estudio, aprobarlos, cambiarle lo que sea, es el Consejo Superior de Educación. O sea, que cuando nosotros hacemos PACE estamos violentando la ley. Porque nosotros como docentes no podemos modificar eso. Entonces, ¿qué sucede? El MEP establece en esta área de apoyos curriculares para que corran a ver cómo vamos a hacer para que esos estudiantes puedan acceder a la educación sin hacer esa PACE. ¿Y cómo se va a hacer? Haciendo nuestras clases dinámicas, cumpliendo con DUA, desarrollando las ahora habilidades que vienen establecidas en las guías de trabajo, en los planes diarios, enfocamos nuestra educación con un programa, pero fortaleciendo habilidades de la vida diaria. Entonces, así estamos logrando obtener una mejor respuesta para que nuestros estudiantes con necesidades de apoyo educativo accedan a partir de que yo como docente sea más activa en mi clase, más activa y termine no necesitando hacer esas adecuaciones. Paula hace dos preguntas en una. ¿El apoyo de compañeros tutores se puede usar de apoyo? Si se puede, ¿en qué parte de la plantilla de los registros de apoyo se plasma? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, con respecto a la PAY, aunque nosotros eliminemos objetivos del programa de estudios, siempre debemos modificar los que restan del programa aun cuando no lo consideremos necesario. Siempre debemos modificar los que restan del programa aun cuando no lo consideremos necesario. Esto porque si por ejemplo tenemos un indicador que dice identifica partes de la casa, debemos limitarlo con un número como identifica cuatro partes de la casa. No necesariamente. Vieron que bueno, yo leí ahí medio, ¿verdad? Los programas de inglés y bueno, estos programas están totalmente adaptados, como les digo, para ser desarrollados muy dinámicamente, son muy concretos y si ustedes como docentes pueden determinar que es fácil obtener a partir del perfil del estudiante respuestas evaluativas ante ese contenido que voy a desarrollar, entonces, así se queda, así se puede evaluar, o sea, yo no, por ejemplo, es que es muy importante a la hora de hacer la PEI, si yo voy a modificar un objetivo, debe de ser para que responda al nivel de ese estudiante, entonces, por ejemplo, si hablamos de un niño que todavía está en un nivel muy concreto, ese niño todavía no me puede hacer una explicación, ese niño todavía no me puede hacer un análisis, ¿verdad? Pero, si me puede identificar, si me puede señalar, si me puede mencionar, características específicas, en inglés, por ejemplo, formas, colores, ¿ok? Y si eso es lo que dice el programa, menciona, nombra, y está acorde al nivel del estudiante, así se queda, así se puede quedar, porque es evaluable para ese estudiante. Y con respecto a la otra parte, se me fue, ah, bueno, la de los, lo del compañero tutor, siempre se puede usar un compañero tutor se puede acomodar en la parte de apoyos organizativos, ¿qué sería? Puede ser en la de acceso, si es que ese compañero tutor es súper requerido porque el estudiante necesita, qué sé yo, si tiene una deficiencia visual, este, tener un documento más cercano, o si tiene una discapacidad motora, para que le abran la computadora, ¿verdad? Y si es ya más, más como de, como de que le ayude en dudas y eso, sería en metodología, ¿verdad? Porque es este, ya más como, como, como guía. Sin embargo, yo les recomiendo, los compañeritos tutores, si los usan, cambiarlos constantemente, porque si no, nuestro estudiante con las necesidades de apoyo, tiende a hacerse vago. Entonces, se atiene a que el otro le haga todo, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante que esos compañeritos tutores, si los, si los trabajamos en las aulas, cambiemos, siempre estar rotando, los que no sean el mismo. Dice la, dice la participante Marcela Castro, la siguiente pregunta, ¿verdad que los padres de familia pueden firmar para que sus hijos o sus hijas les dejen de proveer adecuaciones curriculares no significativas? Dice que ella lo ha hecho o lo tuvo que hacer. Es importante tomar en cuenta, si un estudiante no la requiere, el docente tiene toda la libertad de hacerle el informe y decir y justificar por qué no la requiere. Para eso, se entrega ese registro de apoyo cada cierre de trimestre. Ahora bien, si el padre de familia es el que dice que el estudiante que no quiere que se le den los apoyos y ustedes como docentes consideran que sí lo tienen que dar, el criterio técnico profesional es de el padre, él es el docente porque él es el que está formado. Entonces, ahí empieza un juego de criterios, ¿verdad? Por ejemplo, si diferimos la niña Marce que es, por ejemplo, de inglés y la profe Shirley que es de educación especial y la niña Marce dice, Juancito, no necesita ecuación curricular significativa y la niña Shirley dice que sí lo necesita. Entonces, las dos tenemos un criterio técnico como docentes porque somos las dos docentes, pero entonces nos vamos al siguiente nivel. quien es la especialista en el área de los apoyos de educación especial. Entonces, ahí se toma más en cuenta el criterio de la niña Shirley porque ella es la profesora de educación especial en vez del criterio de la niña Marcela, salvo que la niña Marcela tenga muy concreto con justificación y evidencia que no, que es que la niña Shirley está loca y quién sabe qué se está comiendo, ¿verdad? Entonces, pues ahí puede haber un debate, pero así va. Entonces, recuerden que en materia de educación el profesional es el docente, el profesional es el docente y para efecto contrario, si yo como docente le quiero quitar, ya hablamos de una adecuación curricular significativa que es un poco más elevada, el padre también tiene que estar de acuerdo. Tengo una pregunta, Shirley, y la pregunta es mía. está relacionado con adecuaciones significativas. Es cierto, es cierto que si un docente tiene, en el MEP es muy probable que vas a tener un grupo de 25, 27, 28, 30, bueno, están bajando las poblaciones, pero digamos que ese es el promedio. Es cierto que de acuerdo con la ley, y si es de acuerdo con la ley, por lo menos yo nunca la veo cumplido, que por cada adecuación significativa, el docente debe tener cierta cantidad de estudiantes para poder atender esa adecuación significativa. Esa es la primera pregunta. Y la segunda está relacionada. Existe un rango de adecuación, es decir, la adecuación significativa tiene un amparo legal, pero la adecuación que es de acceso, la adecuación que no es significativa, también tiene un amparo porque hay una necesidad de por medio, pero vamos a decir que yo como decente tengo 30 estudiantes, si tengo dos estudiantes con adecuación curricular significativo, tengo que darle prioridad a esos dos estudiantes porque primero, o sea, cómo hago para trabajar y tengo 30 estudiantes y es muy probable que de los 30, 15 también tienen adecuaciones de otro tipo y tengo estudiantes dotados en el aula y también tengo estudiantes con otros perfiles. Entonces, para poderlo hacer de manera práctica tengo que volverme, o sea, de verdad, hacer casi que planes para todo mundo, pero la pregunta es, a nivel de la legalidad, ¿el docente tiene un compromiso con el estudiante o los dos estudiantes que tengan adecuación curricular significativa? No, recuerde que, bueno, estamos hablando de la inclusividad y la inclusividad y ahí es donde también la tortilla se nos puede volcar, ¿verdad? Significa que la educación es equitativa para todos, ¿verdad? Entonces, un estudiante por su discapacidad o por su condición de necesidades de apoyo no vale más que otro. Primero eso. legalmente no hay ningún documento a nivel de MEP que diga que si usted tiene 30 estudiantes y esos 30 estudiantes, 5 son de adecuación curricular significativa y además 15 son de no significativa, o sea, que de sus 30 estudiantes 20 requieren apoyos, ¿verdad? ¿A usted le tienen que hacer el grupo más pequeño? No. O sea, si solo hay un cuarto y ese cuarto porque solo son 30 estudiantes en total para que se pueda abrir dos grupos tienen que haber 36 estudiantes legalmente porque eso es hablar de rango de matrícula, ¿verdad? Entonces, solo hay 30, todavía tiene la posibilidad de que le lleguen cinco más tiene que recibirlos y porque tenga o no adecuaciones no hay ninguna no hay ninguna diferencia en el asunto. ahí me voy a la parte de ustedes como docentes y es que es parte de lo que pasa. Bueno, yo ahorita que he estado con un comité de apoyo he revisado 300 y resta registros de apoyo de adecuaciones no significativas. Entonces, ahí es donde uno dice en una escuela que tenemos 600 estudiantes más del 50% son de adecuaciones curriculares no significativas pero de apoyos. Entonces, ¿por qué se dan tanto? No, es que el docente como tal está pidiendo, es el que está proponiendo darle esos apoyos y entonces nos vamos a la parte de las estrategias de desarrollo académico en el aula. Si yo hago actividades más lúdicas, más interactivas, posiblemente todos esos apoyos que yo le estoy ofreciendo a ese estudiante como tiempo extra, como apoyos visuales, como uso de fórmulas, si yo lo uso cotidianamente con mi grupo no es un apoyo exclusivo, es parte de mi cotidianidad, de mi trabajo diario, de la metodología que yo utilizo en mi salón de clase. Entonces, el estudiante no requiere ningún apoyo y adivina, se me fueron abajo. Los 20 que tenían adecuaciones no significativas se fueron. Ahora, nos vamos con esos 5 de adecuación significativa. Resulta que yo estoy trabajando con quinto grado y ustedes vienen y dicen el mal, el mal, este, el mal desarrollado, la mal desarrollada circular. O sea, es que dice, ah, bueno, tengo 5 estudiantes de adecuación significativa, están en quinto grado, pero ellos están a un nivel de segundo. No, o sea, ellos están en quinto grado y la circular dice que tenemos que trabajar con el programa de quinto grado. ¿Cómo? Bajando el nivel y ¿cómo hago yo para bajar el nivel? Bueno, si en el programa dice que en quinto grado vamos a trabajar la familia en inglés, entonces, empiezo por lo básico. ¿Qué enseñaba yo de la familia cuando estaba en primero? ¿Ok? Father, Mother, Sister, Brother, punto. Al resto les voy a enseñar el suegro, el abuelo, no importa, pero entonces, hago mi clase, mi estudiante de adecuación significativa puede ver y participar de la clase y ver todos los familiares en inglés que hay, pero a él ya a la hora de evaluar y a la hora que le ponga una práctica es exclusiva de Mother, Father, Sister y Brother, punto. Entonces, mi clase la hice para todos y eso es lo que busca Dua, que mi clase sea accesible para todos y cuando yo aprenda como docente a trabajar así, las adecuaciones se van a eliminar. Excelente, muchísimas gracias. La participante Jessica Solís te hace la consulta de que el videito que mostraste en tu material sobre cómo llenar el pay, que si ese video está disponible en alguna parte para poderlo accesar. Sí, está en YouTube, no sé si, tal vez alguno de los colaboradores puedan poner el link en el chat para que desde ahí lo puedan acceder y si no, pues se van, mi canal de YouTube dice VASPI, entonces buscan VASPI y ponen videos y ahí les va a aparecer. Es que se lo subí sin nombre, entonces no les puedo decir que tenga un nombre, pero si ustedes ponen la página VASPI entonces lo van a encontrar en YouTube. Muchísimas gracias. Finalmente, vamos a aprovechar la última sección con una herramienta sumamente útil que la especialista nos compartirá y que tiene que ver precisamente, como lo ven ahí, con el vocabulario correcto en educación especial. Así es que dejamos a Shirley que nos explique. Es súper importante para efectos de la actualidad, bueno, en educación especial todo el tiempo varía, todo el tiempo se actualiza, pero para que no nos quedemos, ¿verdad? En años atrás de institucionalidad de la idea de la rehabilitación en educación especial, también los conceptos y las terminologías cambian, ya no hablamos personas discapacitadas, sino personas personas con discapacidad, entonces ahí podemos ir cambiando. Bueno, para efectos de persona, ¿verdad? Primero es una persona, no es su discapacidad. Por ejemplo, antes se veía decir aquel retardado, aquel paralítico, no, primero es una persona, entonces es una persona con discapacidad, una condición que lo lleva a tener que requerir de otros apoyos para estar al mismo nivel que el resto de la población, ¿verdad? Normal, porque normales no somos nadie, pero en fin, ¿verdad? Entonces es súper importante tomar en cuenta. Ya no hablamos de retardado o retardo mental, sino que hablamos de persona con discapacidad cognitiva o compromiso cognitivo, ¿verdad? paralítico. No, ya no tenemos paralítico, tenemos una persona con discapacidad motora, compromiso motor o parálisis cerebral y cuando hablamos de niños es parálisis cerebral infantil, ¿verdad? Ciego, no hay ciegos, hay personas con discapacidad visual o baja visión, sordomudo o mudo. Es muy típico, ¿verdad? Cuando vemos a una persona que no se comunica o se comunica con un lenguaje en señas, ¿sabes qué? ¿Es el mudo? No, no es mudo, es una persona con discapacidad auditiva y posiblemente tiene todo para poder desarrollar su lenguaje oral, pero como nosotros aprendemos por imitación igual el lenguaje es por imitación, no podemos producir el lenguaje oral porque no escuchamos, ¿verdad? Entonces la persona auditiva no es muda, salvo que haya tenido una lesión no es muda, la persona es solamente con una discapacidad auditiva. Nos quedan un par de minutitos, si alguien tendrá alguna otra pregunta específica para la especialista podemos aprovechar. Sí, por ahora no tenemos preguntas, pero hay tiempito, unos cuantos minutitos para evacuar aquí directamente con la especialista. Dice Floribeth que si te pueden contactar en caso de que necesiten ayuda. Claro, por supuesto, este, por ahí yo no sé si le pueden, les pueden pasar el, un contacto. De hecho, yo tengo un grupo que se llama comités de apoyo, ¿verdad? Para, para docentes de comités de apoyo para efectos de dudas y consultas que este año pues ha sido poco usado porque con la modalidad pues no, no se, no se ha hecho muy, muy utilizado, pero, pero si por ahí lo pueden contactar ahorita le paso, le paso tal vez el link a una de las compañeras que ayudan ahí y este, y lo puedan subir. Ya se los, voy a ver cómo, cómo le hago. Ya se los paso. Tenemos alguna pregunta que alguien quiera hacer de manera directa al especialista. Dice Paula Molina, Shirley, si uno como docente considera que un estudiante no necesita la adecuación no significativa, ¿puede dejar de hacer el registro de apoyo el próximo ciclo lectivo o se debe justificar al comité de apoyo? Se cierra, si digamos ahorita estamos a mediados de periodo, tiene que entregar el cierre de este periodo y en la parte de observaciones del registro anotar el estudiante logró acceder al aprendizaje esperado sin ninguno de los apoyos recomendados, por lo tanto no lo requerirá a partir del siguiente periodo lectivo y se entrega al comité para que se selle y se archive en el expediente como ya justificante de que para el siguiente periodo el estudiante sale de esa lista de apoyos no significativos, pero sí es importante siempre hacer el cierre en el registro de apoyos. Excelente, entonces, pues no nos resta más que agradecer a la Magister Shirley Ruiz Vega por toda esta presentación, todas estas herramientas tan útiles que nos ha compartido y agradecemos también la participación de cada una y cada uno de ustedes. finalizamos así el webinario adecuaciones curriculares que son y quienes las aplican y le recordamos a las personas inscritas en el webinario educación inclusiva estudiantes con síndrome de Down con la Magister Marcela Álvarez López que iniciaremos a las 2.30 y que deben ingresar al enlace específico de esa sesión. De parte de la Universidad Estatal La Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la carrera de enseñanza del inglés para primer y segundo ciclo, les damos las gracias. Buenas tardes. Mucho gusto, muchísimas gracias y espero que pues ahí les haya podido ayudar bastante y aclarar bastantes dudas y estamos para servirles. Muchas gracias Shirley. Antes de que se desconecten les voy a compartir en el chat el contacto del grupo de Shirley para quien guste recibir algún tipo de apoyo de parte de la especialista. Todos los participantes te expresan su gratitud y muy encantados con la experiencia y con todo el aporte que les hiciste Shirley. Muchísimas gracias. Un gusto y un placer ya les dije para mí es es un gusto poder este transmitir información y conocimientos y que lo compartamos. Lástima verdad la modalidad que tuvimos que acogernos porque a mí me gusta más ver caras conocer personas este el contacto verdad la interactividad más efectiva pero estuvo muy bien y estoy para servirles. Muchas gracias Shirley. El contacto del grupo de Shirley para padres de familia les quedo en el chat. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.